Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en un video especial del Chapucero porque el día de hoy tenemos a la vamos a ponerle su no su cargo formal la defensora de la cuatro T en Tlaxcala creo que se llama es la el cargo ahorita que tiene virtual candidata en este estado pero bueno todavía por cuestión legal no se le puede decir así Lorena Cuellar Lorena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y a todos los youtubers que nos están este viendo el día de hoy. Gracias Lorena y este y la verdad es que pues ya ya llevamos algunas entrevistas con varios candidatos de precisamente este partido virtuales candidatos en Tlaxcala y bueno Lorena la verdad es que fíjate que estaba revisando y si bien pues Morena en general va con 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 ventaja en las encuestas en la mayoría de los estados el caso de Tlaxcala pues es creo que de los más contundentes ¿No? Te quiero decir por ejemplo nada más la encuesta de Mitovsky más reciente Morena tiene treinta y seis puntos el PRI doce en en una que se llama CIE Research Morena también tiene una ventaja tú Lorena Cuellar con treinta puntos y el del PRI del PAN once puntos Lorena ¿Qué significa puedes ser pues virtual candidata cuando tienes así las encuestas? ¿No crees que tú es es también una especie manzana envenenada? Porque el problema es que me he dado cuenta después los candidatos que tienen o los partidos tanta ventaja pues al final a caen en el exceso de confianza. No pues mira yo vengo de un trabajo de muchos años de treinta años de esfuerzo de dedicación de labor social porque a eso pues he dedicado mi vida y pues lo que me obliga a trabajar todos los días muchas horas del día soy una mujer que me considero pues muy comprometida con la sociedad y bueno pues eso hace que pues yo esté todos los días poniendo mi mayor esfuerzo para entregar las mejoras cuentas a nuestro presidente a nuestro estado y desde luego nuestro país. Lo curioso es que estando tan alto Morena lo que sí se desató Lorena fue un buen un pleito muy fuerte entre los aspirantes ¿No? Entre la senadora Ana Lilia, entre Dulce María, que yo no sé si ya se llegó a un acuerdo, creo que la última noticia es que te están acusando que tú estabas imponiendo candidatos a nivel local, pero no sé qué pasó ahí, nos puedes contar si ya hay alguna operación cicatriz, si ya están integrados. Pues mira, yo he estado de alguna manera, perdón, muy comprometida a la unidad, al trabajo de la inclusión, de todos los compañeros, ellas saben que yo tengo toda mi voluntad para poder trabajar en equipo, unidas, yo siempre digo que pues una mujer tiene que ir abriéndole también los espacios a otras mujeres. Ahorita precisamente estaba haciendo algunas llamadas, algunos aspirantes y les decía pues que a mí me da gusto porque a mí me tocó votar precisamente para que haya equidad en el género y pues me ha tocado hacer este pues muchas luchas ¿No? De violencia política de género, siempre trabajando para abrir camino de muchas mujeres y hoy afortunadamente pues se han ido dando muchas, muchas condiciones para que las mujeres participen y yo creo que a todas nos va llegando el momento de participar, de, de, de llega el momento exacto y creo que pues en las demás compañeras pues yo siempre me he conducido con mucho respeto, las he seguido invitando, muchas de las personas que, que hoy están a mi lado pues vienen de sus equipos, de otros equipos, pero yo como les digo, hoy todos somos uno, hoy somos una sola fuerza, no somos diferentes grupos, porque eso tiene que olvidarse, vamos todos a defender la puerta transformación, vamos todos a trabajar por todos los que ganen las candidaturas porque va a haber un proceso democrático, porque en Morena decide el pueblo, y es por eso que pues hoy tendrán que inscribirse todos los aspirantes para que tengan pues, sean elegidos por hombres y mujeres las caltecas y que salgan los mejores y yo caminaré con todos ellos y trabajaré también mucho en la unidad de quienes queden al frente. ¿Qué se siente, Lorena Coya, competir una vez que ya fuiste candidata a gobernadora, ¿no? En el dos mil dieciséis, incluso pues en aquel momento era senadora, este, por bueno, en ese momento el PRD, pero ya a invitación de López Obrador, pero bueno, al final vas a competir contra el hoy gobernador Marco Antonio Mena, bueno, competir contra el hoy gobernador Marco Antonio Mena, y bueno, pues, lo sucederías, esto te lo cuento porque se ha desatado a nivel nacional, hemos visto como gobernadores del PRI, pues, pues en particular del PRI utilizan muchas, es compran votos, estructuras, hacen una serie de mapacheos, ¿no? Que bueno, pues son, acaban quitándole realmente el triunfo en la bolsa a muchos, o sea, el presidente López Obrador es el gran ejemplo, y todo esto se ha repetido. ¿Confías en que el actual gobernador no va a meter las manos, en que el Instituto Electoral de Tlaxcala también no se va a dar, este, va, va, pues a respetar el voto, ¿no? O sea, no se va a dar, no va a dar pretexto para que haya compras, manipulaciones, mapacheo, etcétera? Pues mira, hoy hay otras condiciones porque van a estar muy observados todos los gobernadores, los institutos van a ser también muy vigilados, tanto por la ciudadanía, porque ya aprendió que se pueden hacer las cosas, se deben hacer las cosas de manera correcta, y hoy, pues, habrá mucha vigilancia de todos los ciudadanos y también de todos los órganos que tengan que ver con la vigilancia de los procesos, y eso va a ser que finalmente, pues también todo esto nos dé una tranquilidad a quienes vamos a participar, y yo les, pues, lo que les puedo decir es que finalmente tenemos que trabajar precisamente para que las cosas se den de manera correcta. Yo tengo confianza en que las cosas sean así, pero que realmente se respeten. Yo siempre digo que una cosa es decir no me voy a meter, y otra cosa es que sí se estén metiendo, y eso es, hace totalmente la diferencia. Entonces, hoy quisiera ver también un gobernador totalmente fuera de del proceso, que no esté repartiendo despensas como ahorita lo están haciendo, que no estén, pues, subiendo notas en contra, que no haya golpes bajos, que no haya guerra sucia, todo eso es como nosotros vamos a poder poder saber si realmente, pues, no se meten las manos en este proceso. Fíjate que entre todo, Lorena, tú seguramente vistes el proceso electoral de el año pasado, ¿no? Que en Coahuila y Hidalgo, Morena estaba arriba, y al final acabó perdiendo, y bueno, no creo que porque no tuviera votos, sino porque se sumó, obviamente, el activismo de los gobernadores de oposición, pero también la falta de estructura de Morena, del partido. En Tlaxcala, ¿cómo van? Hay suficientes representantes de casilla, coordinadores generales, y todos estos tipos de, pues, representaciones que son importantísimas a la hora del voto? Desde luego que sí, estamos totalmente consolidados, unidos, fortalecidos, tenemos una estructura muy, muy sólida, muy fuerte, tenemos amigos que también respaldan el proceso, ciudadanos simpatizantes que se suman al proyecto, y todo esto, pues, sin duda, deja una fortaleza muy grande a este proceso. Ayer tuve reunión con varios comités de Morena, y yo creo que la estructura de Morena en sí también es muy comprometida. No están aquí por un pago, no están aquí por alguna situación como en otros lugares se dan. Aquí están comprometidos por el amor que le tienen al Estado, comprometidos con la defensa de la Cuarta Transformación, porque se beneficien todos los compañeros aspirantes en este momento, pero futuros candidatos que resulten de las encuestas. Y todos, pues, vamos a hacer un gran trabajo, un gran esfuerzo, y, pues, eso estará muy vigilado. Tú no, no, no te preocupes porque acá vamos a cuidar mucho. Sí, pero. Y vamos a entender la, la Cuarta Transformación. Yo es que yo lo he visto, es que tiene razón, la verdad es que no es fácil que se vendan los representantes de Morena, pero después no tienen las herramientas, ¿no? No llegan a las casillas, o de repente no aparece su representación, ¿no? Este oficio que les da porque no se entregan a tiempo. En fin, hacen una serie de cosas, tanto obviamente de los institutos electorales, pero también en ocasiones de, pues, una, por así decirlo, la gente que debe de, en Morena, llevar las cosas, organizarlas, pues, no lo hace bien, ¿no? Entonces, y la verdad es que el PRI, el PAN, son muy buenos para esto, ¿no? O sea, llevan haciéndolo mucho tiempo, ellos sí pagan, pues, está bien, pero lo hacen bien, o sea, y Morena haciendo un partido nuevo, pues, se entiende que de otra manera, pues, falle en estas cosas, y repito, Coahuila Hidalgo es una, es un, creo que una derrota, o un ejemplo de que perdieron por, pues, porque no se pusieron de acuerdo. Aparte que se dio en medio claro del pleito entre Porfirio y Mario Delgado. Pero sobre todo también ahí venía, pues, ganando, pues, el PRI, y aquí, pues, es un estado en donde ha habido alternancia. La vez pasada, en participación en el dos mil dieciséis, pues, teníamos toda la estructura electoral, pero, pues, los nombramientos que nos dio el presidente del partido en aquel entonces del PRD, supuestamente no tuvieron validez, ¿no? Y así hacían cosas como esas, ¿no? Sí. Y pues, nos podíamos esperar cualquier tipo de situación. Hoy, afortunadamente, estoy en un partido que tiene valores, que eso es muy importante, el valor de moral que nos da nuestro presidente en todas las acciones que nosotros emprendamos, pues, eso también te da la oportunidad de sentirse tranquilo y de que todos nuestros compañeros también a las candidaturas se sientan tranquilos, porque, pues, todo estará bien cuidado, esa es parte de mi trabajo, el defender la cuarta transformación. El año pasado, bueno, más bien, perdón, en la elección pasada de nuestro presidente, Tlaxcala le dio el segundo lugar en porcentaje de votación a nuestro presidente después de Tabasco. Entonces, creo que hicimos un gran ejercicio, un gran trabajo, y así lo tenemos que volver a a reprendar. Sí, yo supongo que la simpatía existe, o sea, eso no lo niego, los votos están, ahora sí, el chiste es llevar el voto o la simpatía al voto y que lo cuenten. Hablando del presidente Lorena Cuellar, ¿qué sentiste cuando te enteraste de que, pues, se infectó del COVID? Híjole, pues, sí, muy preocupada, muy preocupada, este, para nosotros fue un gran impacto saberlo, pero sabemos, yo sabemos nosotros que tiene mucha fortaleza y que va a salir, va a salir, he estado preguntando por su salud, sabemos que está bien y eso nos da tranquilidad a todos nosotros y también nos obliga a seguir trabajando, a seguir trabajando, a no descansar, a trabajar como él lo hace y, y pues, él tiene que estar tranquilo porque le vamos a entregar buenas cuentas y él lo verá, él verá todo, el trabajo de millones, 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 seguramente de, de activistas, de modernistas, de simpatizantes que siguen siguen, siguen amando a esta cuarta transformación. Como de la gran bienestar que eras, ¿no? Antes de, de renunciar para aspirar a este cargo. Y bueno, trabajando de cerca del presidente, Lorena, cuéntanos, ¿cuáles son los candados o cuáles son la, la, la forma como, como evita? El obrador ha dicho que es prohibido utilizar recursos federales para promover el voto. Pero bueno, una cosa es decirlo, pero cuéntanos cómo es, cómo es el candado para evitar esto, que efectivamente no se utilice para, para esto, o sea, este, que no, 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 no sea un favor político, ¿no? Y bueno, una condicionante de voto. Porque bueno, eso se comenta mucho, ahorita dicen que las vacunas se van a politizar, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿cómo estuviste ahí dentro? Cuéntanos, ¿cómo es? Mira, están totalmente, ¿cómo te diré? Hay una, hay una barrera para que alguien pueda hacer un mal uso. ¿Por qué? Pues porque nadie puede elegir a alguien que, que quiera beneficiar. Por ejemplo, en mi caso, como anteriormente, como delegada, me pasaba que, pues, yo veía a alguna persona que quería, pues, ayudarla por sus condiciones, porque su situación estaba compleja. Sin embargo, aunque yo pueda pedirle a un servidor de la nación, porque dependo de un servidor de la nación para que la suba al sistema, eso no quiere decir que esa persona pueda ser beneficiada. Tiene que pasar por un filtro. México es quien, quien prácticamente palomea, quien es la persona que sí realmente lo requiere y lo necesita. Y tú no te, tú no te enteras porque entra todo a un sistema en donde, pues, el día que se sube la, la información de esa persona al sistema, pues, tú la pierdes. O sea, es una información que ya no vas a volver a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver si le va a llegar su recurso o no, porque llega a través de los servidores de la nación. Entonces, le puede llegar a uno o le puede llegar a otro y se pierde prácticamente el seguimiento de esa persona y quien realmente verifica que sí se cumpla, etcétera, pues, es a nivel central. Entonces, eso es por una parte. Muchos otros programas son universales y eso también hace que hoy nuestros adultos mayores estén exentos de esas imposiciones o de obligarlos a ir a marchas, obligarlos a ir a campañas, políticas, a cambio de, pues, supuestamente un programa. Porque, pues, tú sabes que los tenían totalmente condicionados. Así es. Y hoy, como siempre, en mis, bueno, cuando yo estaba todavía como delegada, yo les decía, hoy son libres. Nuestro presidente les ha regresado su libertad porque nadie los puede condicionar porque hoy el programa es para todos y además, pues, ya está en la ley para que todo este programa y las becas y los programas de adultos mayores continúen. Y eso es algo, pues, que nos ha devuelto el presidente. Nuestra tranquilidad, nuestra libertad de saber que muchas personas que lo necesitan hoy en esta pandemia tan difícil tienen, pues, un recurso para alimentarse, para poder subsistir en una situación tan compleja. Y además, además, son miles de millones de pesos que llegan también a la tiendita, al tianguis y que, pues, se va haciendo una cadena virtuosa de desarrollo económico. Entonces, está prácticamente limitado a que nadie pueda hacer ningún mal uso de estos recursos, pero además, hoy es cárcel aquel que, pues, que ocupe, de alguna manera, un recurso federal. Lorena Cuellar, ya como para finalizar, en Tlaxcala, tengo entendido que ya se llegó al acuerdo de la alianza PT-Verde, este, y bueno, pues, aquí el partido, bueno, que ha sonado más es el verde, este, ¿tú qué opinas de esto? Mira, son varios partidos. Es el PT, es verde, es Nueva Alianza, y es el PSI de la parte morena. Somos cinco partidos. Son cinco partidos. Ah, ok. Igual del otro lado son cinco. O sea, es así, ahora sí, ¿no? La BOA contra, pues, la 4T, por así decirlo, ¿no? Así es. Bueno, Lorena, pues, muchas gracias, este, por esta entrevista, ojalá sea la primera de muchas más. Yo te abro todos los espacios del Chapucero, y todos los canales, cuando sea necesario. Gracias. Y en particular, cuando arranquen las campañas, pero bueno, siempre hay cosas, pues, que salir a explicar. Y bueno, pues, te agradezco mucho. Muchas gracias, de verdad, es un honor para mí poder estar hoy aquí contigo, esta mañana. Muchas gracias a todos los youtubers, y, pues, nos veremos pronto. Muchas gracias, de verdad. Igualmente. Estoy muy contenta de esta entrevista. Igualmente, Lorena. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego.